Por segundo día consecutivo, los habitantes de Las Peñitas, perteneciente a Costa Maloapan, continúan tomando la carretera Oaxaca-Veracruz, esto a la altura de esta comunidad, y en esa ocasión informaron a los medios de comunicación que la muerte de los peces fue debido a ácido y sosa cáustica. Los mismos empleados del Palacio Municipal, los que están conscientes de lo que hicieron, ya saben que todo se sabe en esta vida, por ahí mencionaron que lavaron con sosa y con ácido las plantas tratadoras de agua, por ahí del 7 y 8 de enero, y el problema aquí vino el 8 en la tarde. Pues claro, ese es el motivo, ¿quién no se muere con sosa y con ácido? Esta acción que están realizando, que es la de bloquear la carretera, la van a mantener hasta que las autoridades del municipio de Tuxtepec se acerquen a dialogar con ellos. La cosa es que aquí nosotros vamos a ejercer presión hasta que ellos vengan y nos den la cara, porque necesitamos platicar con ellos. Ya demandamos en las instancias federales y escribimos una carta al licenciado Enrique Peña Nieto en el portal que tiene la presidencia y se va a dar un seguimiento hasta que esto se resuelva. Queremos que vengan, que se sienten con nosotros. Nosotros no vamos a ir al Palacio de Tuxtepec para platicar con ellos, si quiere platicamos con ellos en el puente. Ahí hacemos una rueda de prensa y que todos los medios estén presentes y a ver que nos den la cara y que digan lo que supuestamente están diciendo. El diputado Carlos Vera dice que fue a Profepa, que quiero ver los papeles, en donde él hizo una demanda de que fue a inspeccionar el río. Quiero ver los papeles porque no los ven. Está en las redes sociales muy preocupado, subiendo fotografías de que andan en una chalupa, pero no sube ningún papel oficial en donde él se preocupó. El regidor de ecología igual se vino a tomar la foto y hasta ahí. No hay más nada. Denunció además que los pelícanos, que llegaron a comerse los peces ya muertos, también se están muriendo. Es más, les avanzo, los pelícanos se están muriendo. Los que se vinieron a liberar el río, ustedes tienen fotos de ellos, ahora se están muriendo los pelícanos. Ahí hay fotos, ahí en el río están. Así que pues también ahí le paso porque también Semarnap tiene que venir, Profepa tiene que dar la cara. Se han ido a sentar con los del Palacio Municipal, pero obviamente que ellos no van a resolver nada porque saben que tienen la culpa. Este miércoles es el segundo día que los habitantes de Las Pañitas están tomando la carretera. Están a la espera de que las autoridades del municipio de Tuxepéc se acerquen a ellos. Esto para tocar tres puntos. El primero, que ya no contaminen su río. El segundo, que siembran peces. Y el último, que indemnicen a los pescadores. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.